A ver si es verdad que se pega o no, papá. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 y como estamos alex bien y tú loco comentamos voy a invitar a este brother, quieres jugar a este alex dímelo como vamos alex esa mano y la terapia brother consigue ok bien brother vamos que bueno que bueno alex le vas a entrar o no alex antes perdamos por la mano que no te he ido mucho yo te entiendo loco ok dale en eso quedamos alex tranquilo ya pero ya no hay recarga si yo te dije que había que recargar 500 loco la verdad es que que no hay no hay que necesitar porque la verdad es que el historia a las que ya no hay que hacer la verdad es que es que el manejo se el número sí se el número es Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. No. No. Gracias. 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 Dois minutos. O. 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 ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué te pega? Baco se pegó a hilo por la pasión Eso ya vi, no sé, como que estoy bien No me gusta la morada No me gusta la moradita No, no quieres jugar y no me estás apoyado No hay nada, entonces Te lo robo, te lo robo Completo, lo maté, loco No sé, como que Facebook lo que te castiga por varias cosas Por estar jugando con el tipo no marca el punto, el loner Por favor El punto, loco Marca punto, brother Loco, como que fueran Solo por equipo que están jugando ¡Que mira! ¡Vámonos de humo! Una aprovechadita Hacíamos Que. ¡Alevar! No creo que nada ¡A dormir! ¡Combra! No hay nada que hacer Granada aturdidora Me veo otro Eso es todo Eso Juanito A ver que día jugamos Por gay Si te gusta tanto La tiré mal Por eso voy a perder Ya te invito Tranquilo Mi equipo me está dejando perder El invictuí loco Fácil Si Imposible Mi equipo Ganaron pero no entran al punto También tonto Mira Ahora el futuro De nuestra especie Es incierto Ya terminé Ya terminé Ya te invito Estén avergonzados Dale Alex te voy a invitar Si Si Tiene mamá Te imagina Estoy ayudando No No hacen nada Vale Dominix Ahí va ¿Qué pasó con Baco Spawn Qué onda contigo S818 Ya te invité Dominique Dime si entras Este para darle Loco Yo tengo micro ¿Y tú? Lo que quiero saber Es que si se escucha Tengo una actividad Cristiana Al otro lado De donde vivo Y no sé Si se escucha La bulla ¿Se escucha o no? Este Dominique Dímelo Si estoy hablando Con el micrófono No se escucha Loco Quiero ser relajado Loco Ok ¿Qué pasó Dominique? Ah no Nada de eso Ah ok Yo pensé que se escuchaba La bulla Edmar Gracias por el live brother Cierto Transmite una morada De seguir Ok Ahí le vamos a dar Vamos a ver Que día Lo vamos a planear Todo bien Y a ver si Calamos gente Loco Sinceramente Aquí como que Facebook me estuvieron Un poco Loco Restringido No sé por qué Y compartir En grupo Es para que estén Llorando Bien Sí No se escucha Pues el culto No quería saber Si se escuchaba Loco Que compartir Muchacho Ya no lo comparto Porque si no Comienzan a llorar Todito Los grupos De gear Llorones Yo sí creo Que puede etiquetarlo No se molestan Y ni modo Si se molestan Los borro No se escucha No se escucha No se escucha Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. ¿Qué onda mi equipo? 5 minutos. ¡A una granada deslumbrante! ¡A una granada deslumbrante! ¡Qué imposible! ¡Qué bárbaro! ¡A una granada deslumbrante! ¡A una granada deslumbrante! bien todo adiós, gracias por el AI Nancy Nancy, vamos a estar tirando el contenido de Lesslie del Fortnite para que tiramos arriba, 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 arriba y dos pero largo este punto, loco pírelo muérete buenísimo, ese Drarcho loco que me pierdes, no, lo que pasa es que no le he puesto horario ni nada el viviendo en otro lugar pero si, ya le vamos a dar al Fortnite esa vaina necesito un médico Vamos Nancy, se vele más tarde Si puede Si le estoy dando 27 ¿Qué te hagas la balanza? Si, cómo va el negocio, ¿no es eso? Si, cómo va el super dominics, ya te fijaste Adiós, gracias, gracias Gerardo, Gerardo Delgado Ruiz, gracias por el Live Brother Estos tipos no están jugando, se salieron, creen que es duelo por equipo No va a arriesgar, me mato, no mato Baja confirmada Alex Martín, no brother, estoy comenzando, que anda muy extraño moverme Tres vatos, saludos, saludos brother, ¿qué pasa? Quedarle loco No le di, no le di, no le di Vámonos Lo mato bien Reaccionaron con 250 puntos adentro Pártaro Pártaro Adiós brother Venga 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 Se estará moviendo estos tipos Yo creo que no Saludos Saludos carnal Como estamos Saludos Bienvenido Ya que la ganen loco Ya terminó Ya que la ganen papá Ya la ganamos Si faltan 4 puntos Estaba haciendo algo en el mincel No creo que la perdamos No parece que sí Listo A ver voy a invitar a Elite Creo que quiere jugarlo La ganamos Se ha convertido en todo lo que deseaba que fueran y mucho más Vitamina Y está aflena Y está aflena Y está aflena No hombre Es un accidente A ver este Invito al brother de Elite Elite Si vas a entrar hermano No vengas a hacerme perder la partida Yo creo que este brother no está ahorita Yo creo que este brother no está ahorita Vale Martín ¿Cuál es tu gamer? Está loco Vámonos Víjese 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Y espectro, nos salieron dos señores de equipo. Tres o los cuatro, juntos. Tres o los cuatro, juntos. Ya decía ya. Vamos. Dale Dominic, no se saca nada, loco. No se saca nada. 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 loco no a full dick a chance a loco Jajajajaja De modo No tiene alternativa Loco Gracias Orlando por el like Como estamos hablando Con esas muñata Oh, me dio bien Me dio bien No lo robaste Tírela, tírela a la otra No es posible Nancy, es una opción del juego No viste que estaban completas Les doy, les doy y no caen Hay que usar esa alternativa Estamos bien manco Bien manco, te lo digo Crucelo, crucelo, crucelo De arriba No cruzan y lo tienen de frente Qué bien Guau No, 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 no Pero no le eres de ellos Bueno, ¿quién sigue? Sigue 2 más era imposible ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡No! ¡No le di! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡No se mete encima! ¡No se que onda! ¡Buenas noches! ¡Imposible! ¡Mira! A ver si puedo usar el drugshot por lo menos una vez. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Vayan a buscar el otro, por favor. No hacemos nada aquí. un frac, un frac No, no, me quedé ahí loco, imposible Es un día, gracias por el live brother Me partieron, chacho No, no, no lo pude soltar Me encantó Ya no Ya no Lo siento, Dominil, la rifaje ¿Me estás inventando? Bueno, bueno ¿Qué hizo la muchacha? ¿Qué hizo la muchacha? ¿Qué hizo la muchacha? ¿Qué hizo la muchacha? Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Alejandro, gracias por el live. Wow. ¿Y tú, brother? Vamos a ver cómo estamos, Alejandro. Ya, calmate. Vamos a ver. ¿Qué te pasó? Alejandro, dímelo, loco. ¿Qué? Según el que me dieron, ¿qué te pasó, Alejandro? ¿Qué te pasó, Alejandro? Lo loco. Qué excelente. La lámina me costó. Ah, no, bro. Lo sentimos mucho. Eso es. Es algo delicado, loco. Estaba el brother. Está jugando conmigo. Dominic. El de Colombia. Lo robaron y... Veo al enemigo. Veo al enemigo. Veo al enemigo. ¡Vamos! Lo toco. No me imagino, hermano. No me haría cierto. ¿Me llevó el cuatro? Ya no. Espero que te recupere Oh brother, lo dejaron pasar ahí Oh, descansar, lo que es lo que tiene que ser Descansar y esperar que te recupere No, me maté con él Minutos Vamos, Dominic, ponte las pilas, loco Hay que marcar, si no, no ganamos Oh man, me logró descubrir los pasos Oh, imposible Por ahí, como va a pasar rápido Hasta nos despedimos muchachos, gracias Tres, cuatro Esa es lenta, el que viene entrando Muy lenta, porque estaba de espalda Y me da a mí Tiene una granada asustadora Bueno, me saco bien el cerebro, loco Es un shot, como no Papá, lo siento Me dio bien, me dio bien Ni modo Como Dominic, todavía se le vean al loco Tiene una granada aturdidora Terminado hecha Toma con una granada aturdidora Temanja, de demon, quieres que entreguese de ahí Demiga la batalla ¡Rafa! ¡Ahí va! ¡Rafa! ¡Rafa! ¡Hey! ¿A dónde vas?! Cuidado No, no lo fude La buena Hidrocho Perdón, este Domingo Somos los portadores De la muerte Veo al enemigo ¡Está loco puchando! ¡Como! ¿Qué equivocación? ¿Qué crees? ¡Moriste! De México Es de México Eso debe ser peligrosa Esa herida Granada deslumbrante Enemigo localizado De frente le di Granada, granada ¿Qué no me agarra? ¡Dominic! ¡Es matar a Dominic! Dominic también está recuperándose ¿Qué no me agarra? ¡V Ensuite de ese momento! No, me dio bien, no puede ser Vamos remontándola No, me dio bien, no puede ser ¿Cómo no me voy a dar ahí? Por Bunchard que no da nada Estás bien muerto Ya lo pude, lo pude Otra, otra buena Ahora en la colegio Mala Enemigo localizado Bien Vete arrastrándote No te detendré Oh ya, imposible Impresionante Gracias por los que interactuaron y regalaron su like muchachos Buenas noches, gracias Dominic Más noches le damos Que no subestimaran a los humanos Tal vez debía haber advertido a los humanos O sea es lo que compartieron también Gracias Ni modo Dominic La próxima Quédate positivo Dominic Para todos, ok La próxima La próxima La próxima